Buenas tardes, este es el vídeo resumen de la sesión de hoy 3 de septiembre, una sesión con una subida muy fuerte, ya era hora. Muy fuerte, excepto en el IBEX. Fíjense cómo el futuro del DAX sube 2,4%, el futuro del Eurostore sube 1,9% y el futuro del IBEX sube sólo el 0,7%. Aquí he puesto un gráfico en 5 minutos, como pueden ver, del spread entre el DAX y el IBEX y es un poquito preocupante porque, como pueden ver, durante todo el día el IBEX lo ha estado haciendo mucho peor que el DAX, ayer fue lo mismo, anteayer lo mismo, no sé muy bien qué le pasa al IBEX, puede que sea su ponderación, puede que sea algo de riesgo político por las elecciones, no lo sé. El caso es que hoy ha sido un buen día y ha sido un buen día por dos motivos. Primero porque ya empezábamos con buen pie por la fuerte subida que había tenido ayer Estados Unidos, aquí lo tienen, ha sido una vela muy poderosa al alza, esto nos ha manejado al alza durante la sesión, pero donde de verdad hemos empezado a subir ha sido a partir de las 2 y media, cuando se ha iniciado la rueda de prensa de Draghi, se ha visto un Draghi dispuesto a poner QE hasta en la sopa, a seguir apostando por ella, que ve que la inflación está peor de lo que se pensaba, que ve que el crecimiento está peor de lo que se pensaba y por lo tanto está mucho más predispuesto a seguir inyectando dinero. Esto a los mercados les ha gustado mucho y si encima le ponemos que China ha estado cerrado hoy por festivo, pues miren sobre hojuelas. ¿De momento es suficiente? No, miren el gráfico del DAX. Se ha parado el máximo del día exactamente en el mismo lugar donde se paró en el anterior rebote formando un triángulo ascendente. Si rompe este máximo, las cosas empiezan a pintar muchísimo mejor. Si se da la vuelta y pierde el triángulo por la directriz, las cosas estarían complicando. Esperemos. Hasta mañana.